En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana te busco de nuevo, Señor Jesús. Hoy necesito tu ayuda. Hoy tengo una gran necesidad y vengo a pedirte con toda mi fe que me acompañes en este día. Señor Jesucristo, tú conoces mi vida y sabes que es urgente para mí que esto se solucione. Te pido, Señor. Amado Jesús, tú sabes que de esto depende mi felicidad y mi tranquilidad en estos momentos. Estoy muy preocupado, Señor. No puedo dormir bien y me siento devastado con esta situación. Ayúdame con esta petición, Señor. Hoy más que nunca necesito que escuches mi oración. Que me perdones por fallarte tantas veces y me des la oportunidad de recibir tu ayuda en este día. No puedo hacer más para solucionar esta situación, Señor. Señor, ya he hecho todo lo que está en mis manos. Lo único que me puede ayudar es tu mano divina actuando en esta situación y aliviando mi dolor. Confío plenamente en tu asistencia, glorioso Señor Jesucristo. Te entrego esta petición, esta necesidad urgente y te pido que me bendigas en este día y todo me salga bien hoy. Te pido, Señor, que bendigas a mi familia, que cubras también todas sus necesidades. Tú, que conoces cada uno de sus problemas, preocupaciones y carencias. Te pido, Señor Jesús, que no los dejes solos, que los asistas con tu amor y tu provisión para que tengan un día de abundancia, de soluciones, de tranquilidad. Oro por el mundo entero en este día, Señor. Pido que tu misericordia y amor llegue a todos los lugares donde más se necesitan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.